Será el destino que me puso en tu camino Quisiera escuchar tu voz que me llena este vacío Mi vida ya no es igual desde que me enseñaste a amar Hoy siento algo celestial del más allá Con tu mirar Aunque estés lejos de aquí Te llevo dentro de mí Todo una eternidad No hay distancia en el amor No hay tan poco soledad Pues te llevo aquí en mi mente Y conmigo siempre, siempre estarás No hay distancia en el amor No hay tan poco soledad Pues te llevo aquí en mi mente Y conmigo siempre, siempre estarás Mi vida ya no es igual desde que me enseñaste a amar Hoy siento algo celestial del más allá Con tu mirar Aunque estés lejos de aquí Te llevo dentro de mí Te llevo dentro de mí Todo una eternidad No hay tan poco soledad No hay distancia en el amor 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 No hay tan poco soledad No hay distancia en el amor Pues te llevo aquí en mi mente Y conmigo siempre, siempre estarás No hay distancia en el amor 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 Gracias.